Estamos de regreso aquí con Fabio Alejo y vamos adentrándonos a diferentes temas que nos hacen desarrollarnos mejor como padres y obviamente encontrar un buen estar desde nosotros mismos para que posteriormente sea reflejado a nuestros hijos con mayor congruencia. Entonces, Fabio, vamos hacia lo que es la competencia, cómo aprendimos a competir en lugar de simplemente vivir y elegir la acción que voy a tomar para un bienestar. Ya tenemos un tema más, algo que traemos cargando, que es esto de la competencia. Cuéntanos. Y es que el tema de la competencia tiene mucha relevancia porque es la forma como está estructurada la sociedad casi mundial. No nos damos cuenta, pero muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida las hacemos compitiendo y mucho del sufrimiento que nos provocamos a nosotros mismos en la vida tiene que ver con esta competencia que así nos enseñaron. Y es una actitud irracional que tiende a la irracionalidad, no por en sí por la competencia, sino por como es enseñada esta competencia. Voy a hablarles, es un tema bien padre el de la competencia porque da mucho y es un tema que no es como que no es muy manoseado, o sea, todavía está muy virgen. Pero quisiera que vieran un video que también ya te lo enseñé, o sea, lo tomo como video gracioso, pero no es muy gracioso, o sea, parece gracioso, ustedes lo van a ver y tiene un significado terrible para la sociedad. Vamos a verlo, a ver qué les parece. ¿Están listos? Posición de salida, en sus marcas. ¿Listos? Se levantan, listos, se levantan la cadera. No despeguen las manos del piso. ¿Estás mal, estás mal? ¿Estás mal, Carlos? ¿Listos? Sí, fíjate. Y... ¡fuera, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toquen la línea, toquen la línea! ¡Hasta allá, Ángel! ¡Hasta allá! ¡Muy bien! ¡Qué barba, Ángel, eh! ¡Chocala! ¡Eso! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Ah, no! ¡Tercero! ¡Cuarto! ¡Quinto! ¡Sesto! ¡Vale, sale, fórmese, fórmese! ¡Octavo! ¡Octavo! ¡A ver, Ángelito! ¡Octavo! ¡Noveno! ¡Y décimo! ¡Vale, listos! Posición de salida ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Se levantan, listos! ¡Se levantan la cadera! ¡No despeguen las manos del piso! ¡Estás mal, estás mal! ¡Estás mal, Carlos! ¿Qué tal? ¡Muy fuerte! Sí da risa, porque pues el chavito está gordito y pues este, como que ponerlo a competir con otros niños, a veces tampoco son de la edad o son mujeres, este, entonces el niño, aunque se ríe, porque socialmente él tiene que reírse y verse como que es feliz, él puede tener una emoción frustrante, mucha ansiedad, porque es el último. Fíjate que, qué bueno que estamos en este tema, en este momento nos está escribiendo Esmeralda y nos pregunta, ¿cómo lograr que mi hijo tenga una, no tenga una, no, que tenga una alta tolerancia a la frustración? Y creo que va a quedar muy bien, que si nos puedes explicar esto de la competencia y el cómo, cómo lograr que tengamos una alta tolerancia a la frustración. Hace rato hablaba sobre que la vida está llena de problemas y el evitarlos es para muchos una solución a la ansiedad. La ansiedad se genera cuando tienes que decidir en A o B, eso es un problema. Y normalmente cuando eliges mal o cuando te enfrentas a un estímulo que es aversivo, sientes frustración. El evitar la frustración, el evitar el problema, el evitar decidir, te relaja. Entonces te recargas en otros y volvemos al inicio de la educación autónoma y heterónoma. La educación gobernada por ti mismo o la educación donde te gobiernan. La importancia de que un niño tenga tolerancia a la frustración es porque le estás dando las herramientas para recorrer un camino en la vida que va a estar lleno de piedras. Si tú le vas quitando las piedras al niño del camino, pues va a estar muy bien y le va a dar serenidad, pero tú no vas a vivir toda la vida. Tú te vas a morir un día y tu hijo va a estar solo y vas a tener un mundo de adultos que van a ser mucho más tolerantes a la frustración que tú. Entonces tenemos niños que por no tener una tolerancia alta a la frustración de adultos, son adultos laxos, son adultos que no enfrentan los problemas, que mienten en lugar de decirle la verdad encarada a las personas, que no contestan el teléfono, que no dicen las cosas claramente porque quieren rechazar esta ansiedad que genera la frustración. Si mi hijo ya fue educado en esta dirección de heterónoma y al momento en que compite se siente frustrado porque no puede ganar o al momento… Hay muchos adultos, también voy a hacer ese paréntesis porque te escucho y veo como muchos adultos niños que siguen compitiendo por un puesto y siguen compitiendo por estar en un lugar que les dijeron que podría ser mejor o llegar a un éxito que les va a dar bienestar. Pero quiero regresarme al cómo para esta chica que nos está preguntando para su hijo, cómo logro, si ya le dije que tenía que sacar 10, que tenía que llegar primero, que tenía que enflacar incluso, porque hay muchos chicos que ahorita sufren de obesidad y se les está exigiendo también que sean delgados. Igual y ves a los papás sumamente obesos, ¿no? Sí, pasa. ¿Cómo le hacemos para que descansen un poquito, no lo dejen a un lado porque ahí va a seguir la frustración? ¿Cómo hacemos? Bueno, para empezar y ya cerrando la pregunta de Esmeralda, hay que enseñarle a un niño a tener tolerancia a la frustración ayudándolo a resolver sus problemas en un principio cuando son chiquitos y luego enfrentándolo a los problemas él solo. Es decir, no consentirlos en todo, no comprarles todo, no solucionarles todos sus problemas, ayudarlos a que ellos hagan sus ecuaciones mentales para poder resolver los problemas y explicarle que la vida es así y que él solo va a tener que ir lidiando con estos problemas sociales, con sus problemas internos. Esta es la manera como educar a un niño, no limpiándole el camino, dejando las piedras donde... Tampoco ponerlas, ¿no? Porque también hay padres bien ojetes que le ponen la piedra para que el niño aprenda, ¿no? Entonces, eso no. Es simplemente dejar que el niño vaya encontrando sus problemas en la vida y que los vaya resolviendo. Ahora, el tema de la competencia con los niños. Para esto me gustaría hablar sobre la cultura grecorromana, porque la competencia viene desde antes, o sea, viene desde Grecia, y estamos hablando de la Paideia, que es la forma como se educaba antes a los niños para el Aristoi. Aristoi era la palabra grea que hablaba sobre o significaba el ser, por ejemplo, el mejor, ¿no? Ser aresco, aresco es atrayente, simpático, poderoso, guapo, así, ¿no? Todos ya sabes, ¿no? Soy el mejor. Así fue educada en la Paideia antiguamente, se educaban los niños para que fueran como Aquiles, como Hermes, y tuvieran alas en los pies, en las plantas de los pies. Entonces, este tipo de enseñanza lo que está haciendo es como educar a rivales. Que también es de nosotros, ese enseñanza es importante decirlo. Es que de ahí la traemos, o sea, todo es competencia, el fútbol. Todo el planeta traemos la herencia de los grecorromanos en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos esa, arrastramos con esa creencia de que para poder ser alguien nosotros, tenemos que medirnos con los demás. Entonces, actualmente nosotros nos vamos picudeando toda la vida, ¿no? Entonces, este, yo veo a alguien, por ejemplo, en la escuela, y estoy con los papás, y yo me picudeo con él a ver qué coche trae, y luego las señoras se picudean a ver si tienen muchacho, chofer, y así nos vamos picudeando por cosas que son realmente absurdas. Y está aquí el tema de la competencia, implícito, porque no es que esté mal jugar fútbol, sino que es para qué vas a jugar fútbol. Es decir, ¿qué quieres conseguir? ¿Quieres ser el mejor porque tú te vas a sentir bien jugando fútbol y sabiendo que has desarrollado tus habilidades en el fútbol? ¿O quieres ser el mejor para chingarte al otro? Porque si te chingas al otro, yo voy a ser más chingón. Entonces, ahí, esa es la cultura del chingón que hay en México, ¿no? Por ejemplo, con muchos países de América Latina, o incluso en España, de yo te jodo a ti, y jodo a este, y jodo a este. Entonces, el tema de la competencia puede educarse a un niño a ser competitivo, pero no por fregarse al otro y porque él vale a partir de que el otro es un pendejo. ¿Sí me explicó? Porque así nos vamos viendo, entonces. Yo voy a competir con este güey, ya me estoy deschongando, ¿verdad? Yo voy a competir con esta persona, no porque yo quiera desarrollar mis habilidades y disfrutar del encuentro, sino porque quiero que este güey sepa y se entere que soy mejor que él, que puedo más, que soy más grande y más poderoso. Y eso es un ejemplo en fútbol o en las luchas y todo eso, pero en la vida, en la oficina, en el trabajo, con el sueldo, cuánto ganas, qué coche tienes, hay tus hijos más bonitos, hablan inglés, español, hablan el karate. Y es ahí lo que genera ansiedad, porque entonces ya estás viviendo para los demás, estás viviendo para que te vean que tú sí eres aresco. Hay un esfuerzo implícito, hay un esfuerzo, hay un desgaste. Hay un desgaste implícito, o sea, yo voy a jugar fútbol porque me gusta jugar fútbol y si gana el resultado no me importa, pero voy a jugar fútbol y voy a aprender y si el equipo contrario es mejor que el mío, pues igual voy a ver la repetición y aprender algo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, ahora que ganó Argentina la Copa del Mundo, se ve, por ejemplo, la conducta de pérdida. Messi, bueno, es una persona que ahora sabemos que tiene un síndrome de Asperger, pero de todas maneras, por ejemplo, Maradona y muchos jugadores argentinos, es una pérdida del segundo lugar. Y es una pérdida porque la pregunta es, estás jugando para que el mundo te respete, estás jugando para mantener una identidad de que Argentina es un país que tiene el mejor fútbol del mundo, que es lo que pasó también con los brasileños. Y eso cuando ya llegas a esos niveles ya no puedes pedir otra cosa. O sea, la verdad es que la gente opina que esa conducta es normal. Sí, porque así la aprendimos y porque tenemos que ser los más chingones. Vamos a ver un video, si te parece, sobre el tema del valor en la competencia y cómo definimos nuestro valor a partir de cómo competimos con los demás. Y es un video que hice hace un año justamente, que lo subí a YouTube y creo que habla un poquito más concretamente sobre este tema. Efectivamente, creo que todo este tema es una gran contestación para hacerlo mejor y evitar tanta frustración en nosotros mismos y en los niños. Vamos a ver el video, Mayri. Por favor. ¿Cuánto creo que valgo? Pues a decir por mis calificaciones yo sería barato. ¿Se ve feo? La única materia que pasé con 10 fue puntualidad. Y esa fue mérito de mi mamá. Miren cuántas materias reprobadas. Me acuerdo que el director de la escuela repartía las boletas públicamente. Primero, los listos. El último, nosotros los tontos. ¿Y saben qué? Sí me lo creí. Llegué a pensar que de verdad yo era un inútil. Y ahí empecé a contarme el cuento de que la vida iba a ser difícil. Porque pensaba que esto era lo que yo valía. Que esto reflejaba la realidad. Y que mi estupidez estaba científicamente comprobada. Esta creencia me afectó socialmente. Mi conducta era rebelde. Pensaba que ninguna mujer me iba a querer. O que cuando yo fuera a buscar un trabajo, se iban a dar cuenta de que yo era un fraude. Yo sé que no seré el primero ni seré el último. Y por eso quisiera hacer una sugerencia a partir de mi experiencia. En mi opinión, a un niño hay que ayudarlo a construir su autoconfianza a través del desarrollo de sus talentos. Y no destruirlo con números que no explican nada. Pero calificar a las personas está tan arraigado culturalmente a nuestra sociedad. Que de verdad hay quien cree que los seres humanos tenemos un valor. Es una completa mentira. Simplemente porque es matemáticamente imposible calificar el valor de una persona. Y si crees que tú vales un 10, vivirás con la ansiedad de que los demás no te reprueben. Imagínate, despertar cada día y salir a la calle a que te hagan un examen. Cuando yo llegué a la adolescencia, mis padres preocupados me llevaron al psicólogo. Y el especialista les dio buenas noticias. Entonces mi papá me llamó y me dijo Hijo, no me importan más tus calificaciones. Lo único que yo quisiera es que no repruebes la vida. ¿Cuánto creo que valgo? ¿Qué tal tus calificaciones, mi Fabio? Yo era bien mal estudiante. Pésimo. Yo era pésimo estudiante. Esa es la importancia de lo que estamos hablando ahorita. No somos números ni títulos, somos nosotros mismos y podemos crecer y desarrollarnos de igual manera que el que saca buenas notas. En fin, yo con lo que comentaste el fútbol y con lo que estamos viendo ahorita, recuerdo dos ejemplos que me han dado mis hijos. El mayor que no pudo continuar con su carrera de fútbol, pero que hoy por hoy se va a jugar a donde pueda y con quien pueda. Porque a él lo que le importa es jugar fútbol, es sentir ese ejercicio y es jugar con quien, ahora sí, perdón, pero con quien se ponga, ¿no? Si es en la calle o es en el club, él le ha encantado de jugar. Y la otra, porque por aquí nos vemos a las veces que sin querer lo comparé quizás en las calificaciones, ¿por qué no? Fue un gran error, ahora lo sé. Qué bueno que lo viví, ahora no lo hago. Y el más chiquito, que tiene cuatro años, ahora con lo del fútbol o él jugando, de repente pierde o no es el ganador y me dice, mamá, hoy no nos tocó ganar. Y me encantó que no dijera, hoy perdí, hoy perdimos. Él jugó y a sus cuatro añitos me puede decir, hoy no nos tocó ganar. Entonces ahora con lo del mundial, cuando ya no pasó México, simplemente le dije, hoy no nos tocó ganar y no tuvimos que tirar nada al Zócalo. Y no era penal. Pero bueno, son dos enseñanzas porque independientemente que estamos viendo toda esta información para ser mejor padre o para ser mejor nosotros mismos, también hay que contemplar que los hijos nos enseñan, lo veo con tu hija, lo veo con los míos, con la familia. Y este tipo de detalles son dignos de comentar. Ellos a veces nos enseñan un poquito más. Y me parece increíble que un niño de cuatro años pueda llegar a este nivel de abstracción. Bueno, no abstracción porque a esa edad todavía no tienen un pensamiento abstracto y muchas veces repiten todo. Pero que empiece a familiarizarse con este método, no me tocó ganar. Y poderle enseñar a él y a nuestros hijos y a nosotros mismos que no está mal competir. Vivimos una sociedad donde nosotros tenemos que sobre todo desarrollar nuestras habilidades, pero no para ser más fregones que los demás, sino para sentir nosotros más herramientas para disfrutar la vida. Y la vida está llena de cosas, buenas o malas, y mientras más habilidades tengamos, vamos a tener más oportunidades de llegar a momentos de felicidad. Por eso la competencia es hacia uno mismo, con uno mismo, y utilizar en las pérdidas los recursos necesarios para poder cambiar, poner. Y también, bueno, en el tema comercial, sino poner una empresa para hacer dinero, pero no porque le quiere romper la madre a bimbo, o le quiere, o yo sé, le quiere romper la madre a teléfono. O sea, no ese es el fin último, el fin último es hacer dinero para tener bienestar. Entonces, el tema de la comparación es filosóficamente absurdo, filosóficamente insustentable. Nadie es igual a otro. Incluso cuando tú estás en competencia con alguien en fútbol o en cualquier justa, hay muchos factores, muchos factores que pueden alterar el resultado. Desde el clima, el árbitro chafa, ¿no? En el caso de México. Y entonces no puedes tener ese control. Tienes que entender que a pesar de lo bueno que eres, a pesar de lo que te gusta tu deporte o lo que tú haces, hay muchos factores que no van a estar de tu parte ese día. Y eso no te hace mejor o peor. Exacto. Entonces, ganaste la Copa del Mundo, a lo mejor el portero durmió mal, pasó una super mala noche, está desconcentrado y le metieron goles por todos lados, como a Brasil, ¿no? Sí. Entonces, son muchos los factores. Y si tú basas tu valor como persona en factores que tú no puedes controlar, entonces vas a sufrir mucho más en la vida. Y no te puedes comparar con nadie porque nadie es igual a otro. Ni tuvo la misma educación, ni la misma familia, ni los mismos factores. Por eso, compararse no es una tarea o una empresa donde tú vayas a salir como beneficiado. Siempre vas a salir perdiendo. O que puedas controlar, que yo te voy a invitar para que en otro programa le dediquemos gran espacio a esto del control y sus diferentes facetas o creencias que hay en las personas. Eso es un buen tema que podemos… Yo quería poner otro video, pero no sé si ya hay tiempo. Ahí también creo que hay un mensaje de Nuria, Nidia y… Nidia, gracias. Gracias. Lucy, excelente programa. Nuria, felicidades. Fabio, por toda esta buena información. Me gusta. No temas fallar, papá, porque así me enseñarás a aceptar mis fallas y mejorar. Enséñame a pensar. Es nuestra responsabilidad con el mundo. Así es, Nuria, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. No sé si dé tiempo para poner como un video del mundo que… Al menos que yo quiero para mis hijos. Claro que sí. ¿Se dé tiempo? Claro que sí. Vamos al video porque me gusta cerrar también con esperanza. Vamos subiendo en esta escala de vibración y de emoción y de información que nos lleva a todo esto. Por favor, ¿nos pones el video, Mayra? ¡Gracias! 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 Es que nos aportan a todos! ¡Gracias! Cómo este video que vimos que está padrísimo por el tema de la cadena de favores y que nos ayuda a preparar un mundo mejor a través de ayudar a los demás, porque la empresa de vivir es una empresa vinculada a la empresa de ayudar a que los demás consigan sus objetivos y tengan bienestar, porque cuando hagamos eso nos vamos a estar dando a nosotros también bienestar y vamos a estar generando los cimientos de un mundo mejor para todos. así es, así es muchas gracias, yo te acepto esa invitación espero, nada más cosa de coordinarme porque tengo un montón de cosas, si no lo hacemos vía Skype con el público lo podemos hacer, también puede ser vía Skype, pero si yo estoy aquí contigo cuando me invites y preparamos otro tema, podemos seguir con este dependiendo de la gente lo que también quiera y gracias, te agradezco la invitación todos somos uno el lenguaje se utiliza a veces de diferentes formas, pero cuando nos dejamos llegar al mensaje la información y las herramientas que necesitamos por supuesto que nos llegan al corazón y a la conciencia quiero despedirme agradeciéndole a Fabio al haber estado aquí, agradeciéndole a Mayri la producción y recordándoles que lo que hagamos da un efecto dominó lo podemos hacer desde el miedo, la culpa y el malestar hasta la conciencia o desde el amor como le digo yo, les agradezco mucho haber estado aquí a la gente que nos escribió Carla, Nuria por ahí Esmeralda no los tengo aquí ya todos, pero les agradezco muchísimo el programa lo van a ver en en YouTube por supuesto que lo pueden encontrar ahí yo les mando un beso que pasen un excelente fin de semana soy Lucy Ruelas y los espero el próximo viernes a las 11 gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!